hola y bienvenidos a una nueva entrega de tiempo de 2 en este casillo vamos a hablar del compendio de golarion para pathfinder sabas world o sea hay muchos paras por aquí lo que estoy viendo y bueno qué es lo que es esto pues como podéis ver es un tapa blanda esto es un tapa blanda que además salió originalmente para el kickstarter que sacó pinnacle para para salvas worlds y esto es fundamentalmente la guía del mar interior lo que es la vieja guía del mar interior para pathfinder 1 versionada para salvas worlds pero no es exacto no es exacta la definición porque esto más que tener la guía completa y es lo que teníamos en la guía del mar interior con un libro de 300 páginas esto evidentemente no 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 llega aquí lo que tenemos fundamentalmente es como sería el galleter es como una especie de resumen bastante escueto comparativamente a pesar de que hay una cierta un cierto desarrollo de cada uno de los países de lo que sería el mundo de pathfinder en el mundo de golario no sólo esto sino que además añade algunas cuantas cosas que complementan un poco el básico de esa vez pathfinder tenemos por ejemplo una descripción de lo que sería la sociedad pathfinder vamos a empezar que realmente la mayor parte de los jugadores normalmente no suelen utilizar la sociedad para nada ya que suele ser un gimmick que se suele utilizar para lo que sería el juego organizado de pathfinder pero más o menos nos explica lo que es una organización ya que es una organización que sirve como como excusa para poder tener aventuras en prácticamente casi todos los países en lugar de tenerlo centrado en una sola zona que es lo que suele pasar dentro de lo que es todos los adventure paths todas las sendas de aventuras de pathfinder tenemos una lista de lo que es la cronología de pathfinder que ya sabéis que en el mundo de volarion se vive en una era que es la era de los presagios perdidos ya que hay un dios del antiguo trasfondo de pathfinder que se llamaba roden que desapareció teóricamente murió y todas las profecías a raíz de esa muerte que nadie vaticinó en un principio ahora ya son dudosas por lo cual esto se llama la era de los presagios perdidos lo cual significa que es una era de amenazas donde tenemos excusa para que haya un adventure path cada año antiguamente cada dos veces cada año con respecto a eventos cataclismicos que van sucediendo y tenemos resumenes de cada uno de los países evidentemente no tenemos mapa de cada una de las zonas por lo que teníamos en la en la antigua guía del mar interior y tenemos también unas cositas que ya son más más de ya serían un poquito más del gusto lo que suelen ser los masters de sabas wolves que normalmente suelen pedir que suelen que haya un poquito más de chicha un poquito más de crunchy y tenemos cosas como por ejemplo generador de aventuras para ir más o menos generando nuestra nuestras aventuras más que generar aventuras esto es como una especie de chuleta en el cual simplemente vamos utilizando las cartas de póker que normalmente se son utilizan en sabas para generar cosas como encuentro motivaciones a las motivaciones de los villanos cositas que pueden llegar a suceder este tipo de cosas tenemos algunas organizaciones del mal interior aparte de la sociedad pathfinder que ya la hemos tratado antes y tenemos que por ejemplo cosas como los caballos del águila de andorran que no de andorra andorran tenemos los caballos infernales que son bastante populares sobre todo entre los jugadores que más que una organización que curiosamente no es una organización malvada a pesar del nombre y de que siguen los preceptos del infierno es una organización más o menos neutral así que el consorcio aspid que estos sí que son capital y ultra mega capitalistas es bastante curioso que en un juego norteamericano los cap los mega capitalistas sean los más malvados no bueno no los más malvados pero bastante la mantis roja una confraria de asesinos que sí esta vez sí que son malvados el monastro del colmillo que también son malvados y algunas organizaciones menores que no desarrollan pero que normalmente se suelen encontrar en los otros productos de python ya que sabéis que estos realmente suelen ser productos de python remozados para estar dentro de lo que es el universo de shabatworks y luego tenemos por aquí algunas algunas cositas en plan rollo ventajas de prestigio evidentemente para poder llevar cosas como un yker de la mantis roja un caballero infernal aunque la adaptación de los caballeros infernales es un poco así porque es principalmente calificarte para tener la armadura realmente los poderes los tienes tú no la armadura es un poco un poco sui generis en ese sentido tenemos nueva salvación matura evidentemente tenemos también las del caballero infernal por supuesto y tenemos por aquí por cierto tenemos una ventaja también que es presagiador que es como han traducido los hardware es algo que veremos por cierto en uno de los kickstarters que están a punto de sacar el del curso de crimson throne de la maldición del trono carmesí evidentemente ya sabéis que el tema de los presagios con las cartas de harrow es bastante bastante sensible algunos objetos mágicos aunque muy poquitos una descripción un poco más larga de lo que son las religiones de cada uno de los dioses de golares aquí no tenemos nada nuevo con respecto a lo que ya sabríais de para salir realmente si venís de paz find y de tener la antigua guía del mar interior esto os sirve para alguna cosa alguna ventaja y tal pero fundamentalmente la meta de la meta del libro prácticamente para ti son opilidades evidentemente tenemos semidioses y ajenos una pequeña descripción de lo que es el más allá y él y lo que serían los planos dentro de golarion una descripción muy corta no tenemos bestiario aquí o sea esto es una esto es prácticamente casi todo casi toda esa ambientación realmente y tenemos una sección que también que mola porque faltaba en el básico que es la sección de artefactos que empieza con evidentemente la baraja el mazo de muchas cosas aquí es baraja de múltiples cosas no sé por qué lo cambian pero bueno supongo que para alejarse un poco del debiliano pero bueno tenemos algunos artefactos mayores y menores tampoco tenemos muchos y este manual realmente es tiene una utilidad un poco mixta hay algunas cosas que son básicas sobre todo para algunos jugadores ya más o menos avesados dentro de lo que sería el universo de golarion si no sois tan expertos quizás lo necesitaréis solamente por el trasfondo aunque yo prácticamente recomendaría a pesar de que no sea del mismo sistema la guía del mundo del mar interior porque ahí tenemos ya ciudad de las poblaciones conflicto personajes no tenemos bastante más detallido que aquí aunque es un buen material en caso de que vayáis a ir vayáis a ir full shabash o sea con shabash walls directamente y bueno en un principio es un manual que es básico sobre todo si vas a utilizar la ambientación si vas a utilizar el pasando para shabash walls en otras ambientaciones en caso de que digáis bueno pero no quiero jugar en reinos olvidados evidentemente no vais a necesitar esto quizás para alguna cosa puntual como algún artefacto porque los artefactos que hay aquí son los antiguos genéricos de duños and dragons el mazo de muchas cosas siempre ha aparecido en duños and dragons porque es un tropo hay cosas como por ejemplo los orres de los dragones en este libro también entonces la cuestión es que más o menos penséis en lo que vayáis a necesitar como jugadores evidentemente además si está sorpresa meter ya directamente en la campaña de lo que de lo que es el auge de señores de las runas quizás no lo necesitaréis porque el auge ya viene con cosas de la ambientación ya directamente para que las podéis utilizar para que no os quedéis cojos pero no está de más que tengáis un poquito más de trasfondo muchas gracias por seguirme y hasta la próxima